muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y esto es algo y vamos hoy tenemos muchas cositas que hacer o sea que vamos a empezar rapidito que tenemos tenemos planes para hoy tenemos planes al plan de el plan de hoy en principio vuelva uy que raro esta gente trabajando a estas horas no sé qué hora es pero igual está no se están anocheciendo me van haciendo pero bueno me da un poco igual lo que vamos a hacer vamos a hacer varias cosas vamos a optimizar el tema yo creo que voy a quitar el trigo no sé si puedes esto no se puede desactivar no vamos a vamos a ayudarles a que cosechen más rápido voy a ponerles es esta es la que esta creo que ocurre la voy a sacar aunque está sacada pero está sacada de otra manera si la sacas a drede es cuando trabaja no sé si habéis entendido pero yo yo sí me he entendido vale entonces ahora le vamos a hacer es esto esto y hasta luego hasta luego y con lo que es a ver tenemos espérate quiero saber vale me han devuelto las semillas lo cual me me congratula porque tendremos que montar la la base en el siguiente sitio vamos a terminar de hacer lo que haga falta aquí efe máximo venga aquí el pan ah y coño lo tiro dos veces y aquí no me ayudas o que Ah, no, se pone a ayudar por ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces, loquilla? Que me ayudes aquí Nada, que no quiere Hoy no quiere No quiero hacer pan Igual, claro, es que para hacer pan necesitaría ser de fuego, ¿no? Supongo Ese es el tema Vale, pues ya está, ya está Ya lo tenemos Ahora aquí Meto las cosas Tengo un montón de harina Tengo mucha harina ¿Y por qué? A ver, espérate A ver Bueno, pues lo dejamos ahí que lo voy a hacer Pensaba que no quedaba Bueno, yo creo que con esto Con esto nos quitamos un poco de tarea Entonces Lo que voy a hacer es minimizar todo lo que pueda Aquí A ver, tengo este ¿Este qué hace? Recolectar y minar Vale, este sí me interesa Este lo necesito Este A ver, vamos a hacer sitio aquí A ver, este señor Tengo dos Y los dos son bastante pochillos Este me enfría Pero bueno, como la nevera no tenemos Me da igual uno que otro realmente Pero Los dos son iguales Voy a quitar este Por si acaso Aunque me nevera no vamos a poner Vale A ver, ¿tú qué haces? Transportar y Y Bridear un poco Estos hacen de todo Estos sí me interesan Porque hacen de todo Aunque estaría bien Alguien Que Tale Solo tale Por ejemplo A ver, tengo que quitar Voy a quitar una ovejita A ver, ¿cuál voy a quitar? Voy a quitar esta Que es la que tiene más level Aunque lo suyo Bueno, lo suyo Voy a dejar este No, voy a dejar la que tiene más level Porque quiero ir teniendo más o menos Bichos de mi level Y veo que aquí trabajando Suben de level Entonces, vamos a Este Hace un poco de todo Estos están bien Aunque no lo hacen del todo Vale De tala creo que vamos bien Con esto Solveltamos el tema de la cocina Bueno, hay aquí plantación y recolección Y cocina El tema de la comida Con estos lo tenemos resuelto De sobra Porque tenemos duplicado aquí Aquí incluso triplicado Esta solo es transportista Entonces, ahora vamos a ver Esta planta por dos Pero solo planta No hace nada más Entonces no me interesa Este tampoco Vamos a ver que tenemos por aquí Interesante Este que hace Solo esto Este Este solo min Es que no tengo ninguno Estas tierras Pero de medicina Esta da leche Pero no nos interesa De momento Estos son de fuego Pero son iguales Que el que tengo Este lo mismo Vale, aquí no tenemos ninguno Que lo haga mejor Este que hace Este mina Pero Regulero A ver Este sí que Este tala Pues voy a ponerle a este Para que tale más Necesito más tala Y más piedra Y vamos a poner otro Otro de tala y de piedra Y para A ver Para sustituir a este hombre Este que es Este es de tierra No tengo No tengo este de tierra El gumos Vale No, me voy a poner Vale, ya sé lo que va a morir Me voy a poner Un lobito de estos Aunque son level bajo Y este es de tierra Vale, este me interesa Vale Y esta va a ser mi montura Ahora Lo que no sé Si tengo la silla A montar Para este No nos lo dice No nos lo dice aquí Bueno, ya lo miraremos Montura Montura lupina Level 1 Vale Tiene que acompañar Bueno, ya lo veremos El tema Necesito a alguien Que mine Que mine Lo máximo posible Entonces Aquí De minar Estos ninguno minan Va Este tampoco El pollo tampoco Este mina Pero es solo tier 1 Este mina Este mina Y coge plantas Este solo mina Y transporta Bueno, está bien Igual prefiero Y ¿Qué más tenemos por aquí? Y estos son de tierra Vale, igual me interesa Subir uno de estos Para tener un poco de todo Este no mina Este tampoco mina Este solo agüita Este solo esto Este solo mina Y transporta Va El de preso Vale Este solo Pues minero Así bueno No tenemos ninguno Este es Ah, mira Novato de los furtivos Es verdad Que habíamos capturado Solo tenemos uno Pensaba que teníamos alguno más Aquí tengo otro Pues lo que pasa Es que casi no se ven Pensaba que estaba vacío Esto tú Loco Me estás contando ¿Y estos qué hacen? Estos solo hacen Trabajos manuales De tiro 1 O sea que Son un poco pochetes Pochetes Y solo Pegan puñetaza No tienen ni técnica Bueno Ya veremos A ver si no son útiles Más adelante Aquí tenemos el Fox Sparks Y aquí tenemos este También Tenemos Bueno Vamos a ponerlos juntos Para tenerlos localizados Creo que tenía otro Que era diferente ¿No? De fuego Pero No lo hemos terminado No Lo hemos conocido Pero no lo hemos terminado De capturar Pues De minería No tengo Nadie más Que este El El cativa Y el fluder El fluder Lo bueno Como no va a recolectar Se va a centrar Solo en En hacer trabajos manuales Y en Yo creo que este Me conviene A ver Esto es para Fuego y agua Vale Esta es transportista Que también Esta A ver Esta bridea un poco Bridea pero no tenemos Bueno solo tenemos Como no se bridea de si misma Tenemos lana Lana No nos hace Huevos De momento Lana y huevos No nos hacen falta de momento Tenemos lana de sobra Y huevos Vamos a intentar tirar con vallas Nada más Y Me voy a centrar en En madera y piedra Para tener lo máximo posible Y luego ya También iremos a por el metal Entonces Este No se cual Este es el que tiene más level Pues que vaya subiendo Vale Esta va a ser nuestra base Vale Vale Voy a poner por aquí Otro Otros dos de 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 A ver ¿Dónde estaba esto? Mira tenemos Muro protector Que guay Muro protector De piedra No esto es de madera Y de piedra No tenemos piedra todavía Defensa Ni piedra Ni hierro Es verdad Osta pues Yo quería construir ya Con piedra Vamos a No tengo que mirar Pero bueno Vamos a ir empezando A ver si no empezamos Vamos a poner otra cantera Aquí Que no se No me la construyes No me la construyes Voy a hacer Un experimento No se si funcionara Si yo pongo Base de madera A ver Voy a poner una base Aquí Ah vale Ahí es Ah esto es lo que buscaba yo Y por Ah pero se ha interrumpido Ininterrumpidamente Pero se ha interrumpido No se por qué Vale Vamos a ver Si esto funciona Esto es un experimento mío Pero Pero si funciona GG Porque creo que aquí Ah no Pues no se No se acopla Bueno se puede construir Que no es poco Vale 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 Se puede construir El tema es que funcione Cuando construye se va Le tengo que pillar el truco Porque quiero construir Ininterrumpidamente Y se va Bueno poco a poco Hay que aprender El sistema de construcción No es muy No es muy intuitivo Vale Esto lo hago Para así Tener esto alineado Que no se si me entra En un En una baldosa O no Parece ser que no Me entra en dos Dos de largo Bueno dos A ver Esto sería Dos y medio Por uno y poco Si Por uno y poco Bueno Vale Y vamos a construir También Uno de Uno de Madera De Madera De hecho De hecho Lo suyo sería Vale Lo suyo sería Va a quitar de aquí La piedra Vale A ver No no Esto todavía no Aquí tenemos la piedra Pero claro No lo puedo Bueno Lo vamos a dejar ahí De momento No pasa nada Voy a Voy a poner aquí Otro de madera Esto es provisional Pero bueno Provisional para siempre Ya sabéis Lo que pasa con estas cosas Provisional para largo tiempo Aunque luego La idea es hacer la base nueva Y que en la base nueva A ver Si te quito Esta en medio Igual puedo construir Pero Vale 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 Que construían ellos Que paso Paso les pago Paso les pago Un sueldo Y aquí Lo que vamos a hacer Es poner la cantera Y así tenemos La cantera en un sitio Y la Porque si no van a andar Dando vueltas De un lado para otro Los que hacen Tala Y los que hacen cantera A ver Y esto Porque no me sale Un poco raro esto Me quiero meter ahí No vaya a ser Que me bugue Esto es un early Voy a sacar a mi A mi bicho Ya vienen todos A colaborar A esto tengo que mirar La orientación Porque igual Tenía que orientar Los dos hacia el centro Sí Y la caja Ponerla por aquí Pero bueno Pero bueno Historias Caja de metal Puedo hacerla Sí No me hace falta Hacerlo de metal De momento Yo creo que con esta Suficiente Voy a dejar una caja aquí Y Y suficiente Estos Voy a mover La caja de piedra A ver la de madera Como está Vale Ahora no está muy llena La bordo Y esta es la de piedra No puedo No puedo con tanto Mierda Madera no me pongáis Vale Vale En realidad es una tontería Lo que estoy haciendo Pero En mi cabeza Tiene sentido Porque luego Mete las cosas Donde quieren Pero bueno Y aparte luego También tú lo puedes Recoger Donde Donde quieras Pero bueno O sea Puedes Una vez que está en base Puedes construir Sin tener que Metértelo en el inventario Pero bueno Ya son Son un poco manías De que estén las cosas ordenadas Manías personales A ver Ponemos Ya que están metiendo ya madera Lo que pasa es que no quiero Meter Metan madera ahí A ver No me puedo ni mover A ver con esto Con esto me puedo mover Ya en peca Madre mía Cojines Cojines Aunque sean tres viajes Lo muevo ya Lo muevo todo para allá Y ya está Mira como duerme Voy a dejarlo esto a mano Porque igual lo tenemos que Utilizar A ver Lo que no entiendo A ver Aquí tenemos la Vale Y aquí La caja Claro La caja de madera Es esta Pero Lo que pasa Ah vale Que esto es Ah bueno Pues si 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 Esta caja la voy a dejar Y que metan madera Que es lo que están haciendo Básicamente Vale Perfecto 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 Estoy aquí Haciéndolo Lo hago Que tío Vale Esto fuera Dos viajes más Lo tenemos Vamos A ver si ya lo llenan Y así llevan solo la madera ahí Vale, mira, tenemos Madera, ¿no tenemos eso de madera? Aquí tengo flechas, ostras Tengo las flechas hechas ya Vale He vacío inventario, que creo que lo tengo por aquí De todas maneras Aquí tengo piedra, tío, en serio Vamos a guardar unas pocas flechas, no necesito tantas Ahí para luego Vale Me he quitado un poco de equipación, porque así Tengo aquí mi cofre Me he quitado equipación porque todo esto pesa O sea, todo esto parece que no Pero bueno, la llave igual pesa poco Pero como no voy a hacer explosión Llevo esto, justo para capturar algún Pokémon que me interese, dinero O sea, que eso voy al pueblo porque no pesa Y las flechas Y luego lo que llevo encima Es dos armas El pico, esto Y poco más Y escudo y armadura y cabeza Y no llevo nada más El planeador me lo he quitado porque son 10 kilos O sea, parece que no, pero son 10 kilos Entonces, planeador en principio Teniendo el volador No necesitamos Bueno, otra cosa es que nos lo maten Pero En principio no lo vamos a sacar Y con eso ya haríamos Si es verdad O sea, más que nada porque quiero llevar mucho peso El máximo peso posible Encima Vamos a hacer la receta Máxima Ahí está Ahí está Vale, aquí ya hemos hecho la harina máxima Aquí ya han hecho el pan Cancelamos Metemos ya todo el pan máximo Metemos esto aquí Y a partir de ahora Esto lo podemos quitar Tengo aquí Sí, tengo aquí Tengo ahí de sobra Ah, no Y aquí tengo de sobra también Tengo de sobra de todo Vale Me voy a llevar Quiero ver la madera A ver A ver que ya Hemos terminado aquí ¿Cuánta madera tengo? 388 Vale Entonces supongo que Tengo madera aquí Eh no No sé dónde estaba este A ver Tengo madera aquí Me gustaría poder coger A coger A coger uno Vale Eh Como que A ver Coger la mitad Coger uno Ah, con control Vale Eso es lo que quería hacer Perfecto Maravilloso Vale Aquí están haciendo Tala masiva Y ahí se supone Que están haciendo Picar piedra masivamente Además tenemos este Que es como un shiny Un especial Que supongo que Al final Yo creo Las cualidades Creo que son No sé si son las mismas O sea tiene alguna cualidad especial A ver Este es el shiny No De tala y eso Nada Lo único que es poco común Nada mas Luego tenemos uno Que es gordito Que es de comer mucho Lo puedo cambiar Por alguien que sea Mas normal Este también Glotonería Explotación Clan dragontino ¿Eso que significa? No sé cual es Este que es Pro agua Bueno Pues vale Con esto yo creo Que vamos a ir de sobra Vale De tal Tenemos un montón Que nos talan ahora Y de Vamos a Hacer un repaso Tenemos Uno Dos Tenemos tres mineros Mineros Multipropósito Luego Estos Son para la cocina Aunque el de agua El de agua Realmente Me vale Bueno Para triturar Alguna cosa Lo que es que En el momento Que quitemos el trigo Que es lo que Lo que quiero hacer Simplificamos el tema Y no nos haría Falta el de agua Y podríamos poner Alguien más De piedra Por ejemplo Luego tenemos Cuatro de madera Cuatro de madera Y multipropósito Sobre todo Uno de madera O sea tenemos De madera Tenemos Un, dos, tres Y se puede decir Que cinco Porque este Hace el doble trabajo Y de piedra Solo tenemos Tres O sea que Estaría bien Poner Por lo menos uno más Quitando Quitando al patillo A la cosa es que Hay que regar No, no puedo quitar Al pato No puedo quitar Al pato En todo caso Puedo quitar A la oveja A la oveja Que si no tenemos Nadie En el corral Podríamos quitar A la oveja La oveja Que simplemente Es poco Claro es que Esta viene bien Para atacar Más que para Currar Porque De curro No nos suben Los Los stats De trabajo No nos suben Entonces igual Puedo quitar La oveja Y poner Uno más De estos Vamos a hacer eso Un conejillo De estos Y así tengo Cuatro mineros Por lo menos Cuatro mineros Y estos serían Equivalente A cinco Uno Dos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y este cuatro Lo que pasa es que Estos hacen Varias cosas Y estos Bueno estos Estos también Pero bueno Vale Vamos a ver Así que tal nos va Así con Con varias cosas De mineo Y tal Espero que Que vayan finos Vamos a Vamos a verlo aquí Porque aquí nos dice El global que tenemos En la En la base Que no se hay otra forma De mirarlo Pero ya os mira aquí Cuatrocientos cuarenta De madera Mil ciento cuarenta De piedra Madre Pues A ver Que vamos a Llevo Llevo encima Madera No puedo No puedo Llevar más Madera Vamos a ver La base En principio Yo quería Construirla aquí Quería Construirla Ahí Creo que es Un buen sitio Aquí tenemos Zonas de minería Que en realidad Da igual Porque una vez Que tienes el teleport Pues tampoco Igual Pero bueno Voy a echar Un vistacito Por aquí Espera No es aquí Me pongo aquí Me pongo bien Al mapa ¿Sabes? Plantación de trigo Ah vale Que esto Ah hemos bajado De A ver Hemos bajado De level La base Al quitar el trigo Hostia que putada Lo que pasa es que Aquí no quiero O sea Quiero tener el trigo Pero no quiero Que me plante entre O sea Es que es un poco Es un poco Trampa esto O sea Trampa en el sentido De que Si tienes trigo Ya tienes Ya Necesitas el El que te riega Necesitas igual Dos que te rieguen Para que rieguen esto Y funcione Y luego necesitas El que hace El cocinero Pues necesitas Que esté aquí Haciendo pan ¿Sabes? Entonces al final Es mucho trabajo Para Un poquito Beneficio Porque el pan Es 27 Y esto es 21 Bueno Son 6 más Pero realmente Es que es mucho Trabajo Es mi Mi humilde Opinión Es mucho trabajo Para lo que ofrece Entonces bueno El nivel de base Me da un poco igual Lo que me interesa Ahora es que Minen Como locos Tanto Tanto piedra Como esto O madera Y vamos a ir Moviendo la base Y vamos haciendo La nueva ubicación Entonces vamos a ver Teletransporte Voy a pasar por aquí Porque quiero ver Lo de Vale Vamos a sacar Al pajarico ¿Por qué no? Ah vale Bien Entiendo Muy bien Vamos a sacar Al pájaro Y vamos a Estamos a aquel lado Realmente No he caído Yo en eso ¿Y dónde Tengo que ir? No Para ahí No Para allí No Para allí No Para aquí Aquí hay un río A ver Río Y ahí O sea Se supone que es ahí No Me caigo Bueno Menos mal Que no Que no me mato Me da Me da De momento De momento Así lo veis un poquito Mejor que yo Porque si no Si no es que no vais a ver nada Y es una pena A ver Vamos a ver Aquí Está muy guay Porque hay mucho hierro Entonces estaría guay Poner una minibase Para coger hierro Pero cuando tengamos La otra base buena montada Desmontamos esta que tenemos aquí Y montamos aquí Una minibase Para recolectar Hierro Que me lo recolecten ellos ¿Sabes? Y ahora Vamos a la base Que nos interesa Que es esta Lo cual Pues Vamos a ver Vale Este sitio Está guay Es una opción Pero de momento Hierro De momento Hierro No voy a usar Pero Pero si que es muy interesante Ese hierro Vamos a pillar aquí No voy a teleport Vale Nos vamos aquí Y a ver Aquí también ¿Ese es hierro O es roca normal? Esto es hierro también ¿Verdad? Lo que pasa es que No sé si me interesa Meterlo en base O me interesa Dejarlo fuera de base No veo ni flowers A ver Es que Tenía que tener Una construcción Aérea Ahí tengo algo que brille Ah Son huevos Y más Vale Huevos De momento Tengo Suficientes huevos Eso Suena un poco Normal Pero es la verdad Vamos a tirar Ah no Que no Vamos Vamos Quiero montar Aquí A ver Desde arriba Se ve todo Mucho mejor Aquí es donde Quiero montar Mi base Está la roca Es que la roca No sé si meterla Dentro de la base Yo creo que sí Porque sí la minan ellos ¿Sabes? Aunque sea una roquita Todo va sumando Y le tengo Son esos Tombats ¿Sabes? Los Tombats Son pajarillos ¿No? Es un pajarillo Un pájaro oscuro Es como el mío Pero en oscuro Vamos a intentar cazarlo Si no tengo ninguno No sé Aquí tengo que ver Lo de los counters No lo tengo muy En cuenta la verdad Pero Debería El counter attack De Esto es con dragón De dragón No tengo ninguno De dragón Encima A ver Donde puedo mirar Mis A ver Esto no es de dragón Esta tampoco Este tampoco Este sí es de dragón Ah vale Pues voy a atacar Con este entonces Vamos a Vale Vamos a por ahí Lo único que igual Me lo revienta Que este está guapo Tío Para ir de noche Tiene luz incorporada No, no, no Lo mates Te lo has cepillado Tengo que hacer Lo de las órdenes Lo que pasa es que Lo de las órdenes Como era Aquí no Ahí no Lo de las órdenes ¿Dónde está? Lo he visto ya antes A ver El gráfico Seguimos Un poco extraños Aquí podríamos hacer Ataca No ataques Cuando esté a esto Tendría que decir No ataques Lo que pasa es que Como lleva esta Que no sé si le puede controlar Todo el que no ataques Aquí también es otro buen sitio Para mostrar una base Más que nada Por espacio Bueno Pues nada Ese Tombat Una pena Tengo que aprender A controlar Mi poder Es mucho El poder De mis De mis pals Bueno Ahora vamos Vámonos Vamos a hacer lo que estamos Que es lo de la base Además ahora Ya amanece Parece Y desde que amanece Apetece Apetece también Construirse una base También Vale Pues El tema Es Claro Tengo que dejar Dos entradas Aquí tengo una piedra También La verdad es que Esa GG Ahí tengo piedra normal Que no me interesa Vale Yo creo que el punto medio Sería por aquí ¿No? Más o menos Vamos a bajar aquí Vamos a caer aquí A plomo El punto medio Podría ser por aquí ¿Dónde? A ver B Aquí la caja Pa Hay que necesitar Ah necesito Panduin Muy bien Sí señor No he traído Panduin Bueno Vamos a construir Aunque sea Una base De madera A ver Una base Teniendo en cuenta Que es esto Por aquí Eso Por allá Voy a ponerlo Así Bueno Ahí Me sirve A ver Vale Vamos a Vamos a por Panduin Que igual Igual No sé No Es que no tengo No tengo lo que tengo que tener No tengo los materiales Transporte Vamos a casa Que querría también A ver ¿Cuánto me cuesta Una caja de estas? Esto hay que ponerle 15 lingotes Tinta de madera Vale Necesito Vale Necesito Que me salga la F Aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace este mamón ahí metido? No Este no es el que quiero abrir Quiero abrir este Necesito Bueno Voy a llevar Un poco más A ver Ahora sí Vale A ver Si ahora pongo esto No Si ahora pongo esto Aquí Ah no me No me deja ponerlo No me deja construirlo Encima de Esto Amigo Bueno Me dejas al lado Por lo menos Si al lado Si Sea curioso No deja Tiene como un área Vale Vamos a hacer una Vamos No sé No sé por qué A veces Mira aquí Aquí lo deja Construir súper cerca Igual es por el Por el pal Que lo llevo Lo llevo encima Puede ser por el pal Sí Tiene toda la pinta Me lo tengo que quitar Dios Esto es un Me lo tengo que quitar Tendría que poder desactivarse O algo De alguna manera Esto es clave Esto no me lo puedo quitar Una vez que lo construyes Tendría que poder Desactivarse O lo que sea Y este Es que no lo puedo A ver Dejas sueños Esto tampoco lo puedo Desactivar de aquí Lo único que puedo hacer Es quitar Quitármelo de encima A ver La mía Mmm Va A ver Vamos a dejar aquí A este Chico Y vamos a coger El que tenemos Este es de naturaleza Este es de tan Este es de cuba Voy a coger uno de fuego Por ejemplo Aunque los tengo Un poco nivel Este es de 5 Ah mira Aquí tenemos Otro Esta es la oveja tocha No Es una oveja normal Es una oveja Normal Vale Y esta es la tocha Esta es la tocha El pollo Vamos a sacarlo aquí Este Este es el bueno Esta oveja La vamos a poner aquí Por ejemplo Para que esté un poco ordenado Esto Y esto A ver 5 4 3 4 5 Vale Tenemos alguno Que nos Me interesa Que suba a nivel Este La adicción al trabajo Esto en realidad A ver Espérate No no Adicción al trabajo Me voy a llevar este Que tiene nivel 19 Me vale para Ya lo tengo Leveadito Para que ataque Y voy a meter A este Que tiene adicción al trabajo Y me viene Súper bien Que tenga adicción al trabajo ¿Sabes? Este es más Condensador Y condensador Para que Que hace Eso me lo tengo que aprender Lo que hace Los distintos poderes Que tienen los Los bichillos Tenemos aquí una vaca Que nos da leche Bueno Pero es un poco de todo Y este Subiendo de nivel Lo que no sé Si tengo la silla A ver Voy a hacer una prueba De curiosidad Así Yo saco a este Puedo Comontarlo Ah si Vale Ya tenemos La silla Perfecto 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 Me parece estupendo Bájate Bájate Por favor Es que cuando estamos Cerca de algo Vale Entonces Pues todo Maravilloso 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 Vale Ya está Vamos aquí Espero poder construir Sin problemas Vamos a ver Deja pal Vale Ahora ya me deja Arrimar esto Si Ya me deja Arrimarlo más Porque ya no está El pal Dando por saco De hecho Podemos ponerlo Así Incluso Míralo Aquí no me Aquí no me va a dejar No Pero podemos ponerlo Aquí Aquí se me ha dejado Vale Ahí estás Vale Y A ver Aquí no me va a dejar Aquí tenemos acceso A todo Al teleport Y aquí Quiero hacer una prueba Un poco absurda Pero que Tengo curiosidad Por hacerla Por hacerla Aquí no me deja Aquí no me deja Vale Aquí sí me deja Aquí sí me deja Que mamón O sea Es por un píxel Todo por un píxel Vamos a ver Si le podemos encajar Esto es un poco chorrada Mía Pero bueno Esto para luego Para construir y tal Nos puede venir bien Lo que pasa es que Aquí tampoco me deja Vamos a hacer una casa Modo tal Desmontar Sí Oh ¿Qué ha pasado? Madre mía Lo que ha caído Al cielo Tenemos Vale Tenemos el inventario Esto No sé Madre mía Qué susto Está como muy ampliado ¿No? Lo del A ver Los materiales De la caja Pago Lo podemos arrimar Al máximo Aquí Aquí ya no Es que Claro Es que ocupa mucho Ocupa más De una De una baldosa De estas Entonces No Bueno aquí sí Es el límite Estamos ahí Al límite In In Vale Vale ahí Vale Esto es como Para delimitar Un poco Aquí no puedo Me sigue sin dejar Y aquí Me sigue sin dejar También Vale Pues vamos a intentar Y aquí me sigue sin dejar En serio En serio En serio Que no me dejas Aclaro porque no tengo Claro porque tiene que ser uno más Vale es Mantener y soltar Vale entiendo Entiendo O sea construyes Y mantienes Vale Y aquí dejamos un 4x4 Porque un 1x4 Eso es Ya me entiendo Y me explico Un En realidad es un 4x4 Sí Porque un 3x3 no cabe Entonces aquí Vamos a esto Vale Mira los baterías que caen Parece que es montado Medio mapa Sigo teniendo materiales Vale Ahora vamos a poner ya La caja pal Bueno que en realidad Ni siquiera he mirado A ver Ni siquiera he mirado Vamos a centrarla aquí Todo lo que podamos Ni siquiera he mirado Una cosa importante ¿Eh? Ahora está donde yo Hasta aquí Bueno yo creo que ahí En medio Me va Me va fine Es un poco para delimitar El Para tener las cosas alineadas Es un poco por la gente Del TOC Por el TOC Vale Me gustaría que estuviera elevado Pero es que no Claro si no se puede Por encima de nada Es un poco Es un poco Mondonger ¿No? No se puede poner No entiendo por qué No se puede poner Por encima de nada Y no tengo bloque Espera vamos a Vamos a buscar tecnología A ver si podemos hacer La piedra ya Porque Lo suyo sería Hacer las cosas de piedra Pero no se cuando Nos dan la piedra Aquí ya Oh Se hace construcción de piedra Si Y mega planeador Este lo quiero también Que en realidad Replicador rústico Ah vale Pero esto es para Vale Antes de TOCOTOC Lanzar ataques Con huevos Bomba Es un lanzagranadas Alfonsantivas Vale De momento No tenemos calor No tenemos problema De esto Esto Bueno Podremos hacerlo Esto yo creo que Si me lo voy a hacer Para probar Aunque sea Aunque ahora Teniendo el volador No importa mucho Pero es verdad que Si usamos el volador Para atacar En un momento dado Es verdad que Nos vendría bien Tener el planeador Como refuerzo Sobre todo Si vamos a explorar Ahora no Porque estoy construyendo Entonces me he quitado Todo el peso que puedo Pero si vamos a explorar Si Vale Esto no está mal Pero Es que me gustaría Lo que no sé Si encima de la piedra Bueno vamos a hacer Una cosa que Por pasos A ver si esto Está bien centrado Primero esto A ver si está bien centrado Luego a ver si lo puedo Meter encima de piedra Porque Si no esto lo quitaré Pero esto quiero Quiero tenerlo Como referencia De a ver cuánto espacio No es muy grande El círculo Mira justo Justo entre la piedra Yo creo que Estamos bien Más o menos Es lo que quería hacer Aproximadamente Vale Más o menos Bien El tema es Que Claro Más o menos 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 Ah, va a ver si se puede. Quiero ver si se puede poner encima de una base Ah, se puede Ah, sí se puede, cabrón Vale, pensaba que no se puede Vale, vale, yo entiendo Claro, lo que necesitas es más espacio Vale, vale, basta, pues eso es Eso es worth it, cabrón Vale, así sí Pues nada, otra vez, por tercera vez Desmontamos el invento Lo que pasa es que ahora, a ver Ahora lo que me gustaría realmente Es Construir con piedra No con madera A ver cuánto necesito yo para A ver, espérate Ah, vale ¿Y ahora? ¿La podemos seguir? A ver, a ver Esto es defensa ¿Y dónde está la madera? ¿Dónde está? Ah, la construcción tiene dos vertientes La madera Con algo de piedra y aquí tiene la piedra Vale Esto es tejado Y esto es fundación Vale Y esto hace falta tres de piedra Vale Como estos Tres de piedra Voy a necesitar más piedra Pero ahora no es problema No es problema porque tenemos ahí piedra Necesito por lo menos Necesito por lo menos No, ya no Ya no más No más No, mira, tenemos jabalís salvajes aquí Llevas demasiados objetos, ya te digo Y necesitaríamos también Que he visto por ahí una tecnología muy interesante Que es el gancho Lo que pasa es que el gancho no sé cuánto nos lo dan Igual más avanzado, eh A ver De momento no O no lo hemos descubierto O nos lo dan más adelante Aquí nada Edificio, edificio Objeto A ver O está oculto O no De momento no De momento no lo veo El gancho Aquí no se puede buscar No tiene buscador Igual me lo he pasado Esto era por ahí Pues muy avanzado O está por ahí Y no lo he visto Desde luego en breve No nos lo van a dar, eh A no ser que sea uno de estos, eh Que no lo habíamos encontrado Porque tenemos que investigar por ahí Y nos lo den como Tecnología Descubriendo tecnología antigua O alguna cosa de estas Vale Bueno, ya Ya lo investigaremos No hay problema Vamos a seguir con la base Base de piedra Vale Vale Entonces Ahora Ahora que sé cómo va el tema Ah Es que esto Esto es otra Esto es otra historia Esto es otra historia Vamos a poner la caja pal aquí Como centrada Ay, ¿y ahora por qué no? Ah, porque está el pajaraco este Venga Adentro la caja Ahora sí Eso de que los pal Choquen con la construcción Es un poco Un poco Mondongo Es un poco fail A ver Lo ponemos ahí La perfección absoluta Que más o menos me queda En un sitio Que yo quiero O sea Tampoco iba O sea Lo he calculado a ojo, eh Pero me cuadra bastante bien ¿Y por qué lo quiero ahí? Porque Para que Vamos a sacar a esto Para que no me pegue Ni con los árboles Queda la piedra esta adentro Porque así me la farmean Eh Así No me pega con los árboles Puedo construir aquí De hecho igual construyo Un poquito La base un poco cuadrada Aunque las skins Las usaré yo Para Para cosas mías Pues se supone Que los pal No salen de No salen de los límites Se supone Pero claro No se puede construir en redondo Bueno Se puede construir en redondo Pero es un Me parece una chapuza Entonces creo que Lo suyo sería Construir en cuadrado O sea un cuadrado Que englobea el círculo Este es pequeñito Este no se si ampliará Cuando sumas de nivel la base Pero Más pequeñito Lo que Bueno no se Igual es suficiente Igual Como estamos aquí arriba volando Parece pequeño Pero Porque veo el círculo este Vale Lo que vamos a hacer Es A ver Mandamos de peso Un poco justillos Pero bueno Voy a modo Modo Romper cosas Voy a quitar esto De momento Bueno esto no Porque esto si que Vale vale Voy a quitar esto Ahora veréis un poco Lo que quiero hacer Igual es tontería Pero Con esto Vale Vale Esos son los personajes Personajes Vale Ahí Con el botón secundario Vale Ahí estás Y aquí llegamos al final Vale Y esto Vamos a ponerlo así Y así Esto es más que nada Para Para tener un Espera esto Está igual No me interesa Teóricamente Sí Esto es el Claro Esto está alineado Con eso O sea que Teóricamente Esto es el centro De este círculo Y así se las Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Bloques Y hacia aquí Lo mismo Lo que pasa es que El tema es que Lo que construya Me apetece Construirlo Alineado a esto Es un poco la La filosofía De esto Vale Aquí hacemos esto Y aquí esto Perfectísimo No voy a poner todo Porque si no Porque no hace falta Tampoco No es necesario Tampoco Poner todo Aquí vamos a ir Hacia allí Vale ya le pillé El truco Es botón Derecho del ratón Para seguir Construyendo El mismo tipo De bloque Aquí lo giramos Y aquí Y aquí tenemos Entre estos dos bloques Es el centro Digamos Del círculo Entonces para construir Cosas centradas De momento esto Lo voy a usar Como plantilla Y luego Lo quitaremos Pero me he interesado Dejarlo como plantilla Esto lo hemos puesto En el mismo Bueno da igual De un lado que otro Sabiendo que El centro Es en el medio Pues nos hemos comido La madera Pero luego Recuperaremos De todas maneras Lo que quiero hacer ya Quiero es construir Ya todo Prácticamente en piedra Pero bueno Aquí tenemos ya La base La alineación De todo Y aquí Vamos Aquí hay que hacer Una puerta Uno Dos Tres Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Diez Ahora mira Que tenemos ahí Vale vale Y ahí tenemos esto En realidad No sé si renta Construir fuera de la base O sea no sé Qué implicaciones tiene Pero Pero quiero averiguarlo ¿Sabes? Porque así Porque esto igual Aunque no Los pals No puedan No puedan pasar Pero Pero yo igual Puedo poner mi casa Aquí Mi cama Por ejemplo O cosas así ¿No? O simplemente Un muro Entonces no sé No sé hasta qué punto Voy a construir aquí Y a ver qué pasa ¿Sabes? Solo hay una forma De saberlo De a ver Cómo andamos De De peso Andamos Regulín Regulín Vale Quiero 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 construir Lo primero Un Una caja Un par de cajas De metal Porque nos van a ir Y vienen para Ir transportando materiales De la base Actual a esta Que no Esta es mi base Actual Pues muy bien Muy bien Vamos bien encaminados Vamos a ver Cómo han hecho Qué tal han trabajado A esta gente Mientras estamos nosotros Haciendo A ver 221 de piedra 381 de madera No han avanzado Mucho Y eso Que se supone Que hay más Madera Que Que lo otro Y es esta Por aquí Paseándose A ver Tenemos esto Receta Máxima Que venga A producir A producir Como locos Como lucos Dilucos Ahí Tenemos Comida Tenemos Para vamos Para A petar Un carro de comida Vamos a ver Esto No sé De dónde Lo he copiado Esto Necesito Y lo que sí Necesito Es piedra No Necesito Lingotes De metal Que no sé Dónde están Porque Como normalmente Construyo Aquí tengo Lingotes Me llevo La mitad A ver Esto Son Ah 15 Vale Vale No hace falta Claro Lo que pasa Es que Espérate Tengo que llevar 30 Vale Tengo madera Vale Me llevo Y puedo hacer Dos Dos cajas Perfectísimo Para allá Aparecemos aquí Y aquí No sé si ponerlas Alante o atrás O en el medio Yo creo que El lugar Perfecto No existe Igual aquí Según llegamos Pim pam Demasi Ah Claro Lo que pasa es que Estamos demasiado cerca Del Ahora sí que nos influye Claro Pero A ver Vamos a ponerlo Lo más Ahí mira Ahí en el bordecito Nos queda Genial Me gusta Supongo que la asociación Del TOC Estará contenta Con Como estoy construyendo Aunque Bueno Tengo claro Aquí no Aquí no lo he hecho bien Aquí no